Es mi momento de triunfar, triunfar, triunfar. Quiero pedirles que recibamos con alegría y con la fuerza que nos caracteriza a mi amiga Chóchil Talvez. ¡Bravo! Gracias, pego. Gracias, amigos. Les informo que Josefina Vázquez Chutas está con nosotros. Este día histórico, porque las mujeres toman el poder. Un poder que les había sido arrebatado. Sí, y también estará Margarita Salada, porque yo... Estoy muy emocionado porque estas mujeres representan el presente político. Y mis gelatinas van a juajar bien chido. Desde sus cimientos, el PAN ha sido un partido respetuoso de los derechos de las mujeres como amas de casa. Ellas pueden y deben cuidar a sus maridos. Caminante no hay camino y cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Y esto es enigmante como lo del coral. ¿Se acuerdan? Las algas verdes pueden ser combustible. Papo. Y así... Papo, papo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ya se fue la gente! ¡Ya acabó el evento! ¡Te están esperando en tu casa! ¿A quién le hablas? ¡Ah! ¡Sí, yo! ¡Oye! ¡Pero sí brillé! Sí, papo, sí, ya quedó registrada la cantidad. ¡Brillaste mucho! ¡Qué valga! ¡Qué emoción! ¡Brillé mucho! ¡Sí, papo! ¡Ay, no, papo!